Al doblar una esquina, te habría visto al azar Saliste huyendo sola, sin mirar atrás, sin amor Yo voy a bloquear, no, no, no Te quedabas sin reproches, en tiempo de olvidar Dejaste tu familia, sin mirar atrás, sin amor Yo voy a bloquear, no, no, no Sin amor Vamos que da fe, dame tu amor ¡Vamos! Al doblar una esquina, te habría visto al azar Saliste huyendo sola, sin mirar atrás, sin amor Yo voy a bloquear, no, no Sin amor Con el tren, alguien te oyó rezar Te fuiste con el tren, sin mover la vista atrás Sin amor Yo voy a bloquear, no, no Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Sin amor Que no me entere yo que se queda alguien esta noche sin amor Que no me entere yo que se queda alguien esta noche sin amor Porque sin amor ¿Quién sabe dónde puedes estar? Ya lo sabes, nena Sin amor Sin amor ¿Quién sabe dónde puedes estar? ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, suave! Sigue Sigue Sin amor, ¿quién sabe dónde puedes estar? Sin amor, yo voy a donde tengo, no, no Sin amor, sin amor, sin amor I got to be right now Dame tu amor